Regresamos a la parte final de esta entrevista. ¿Años como luchador profesional? 16 años. ¿Cuándo debutaste? Debuté... ¿En qué año? Pues sácale la pluma. Bueno, le restamos un poquito, ¿no? Tengo 16 años como luchador. Sí, pero has de haber debutado desde antes, ¿no? Sí, no, tengo... Debute a los 14 años. Me acuerdo en el gimnasio municipal, en el 30 de abril. ¿A dónde lo dejamos? ¿Dónde? Dice ahí. En el momento en Sonora, en el gimnasio municipal. ¿Contra quién, recuerdas? Híjuela. Me acuerdo que era el SIUX y otros de allá de locales. No, no, no recuerdo. Es que tú sabes de que cuando vas empezando, un luchador se pone un nombre y al rato se lo cambia, y que el forastero, y que el arte, y que el otro. ¿Qué recomendaciones das a los nuevos valores antes de luchar, antes de subir al luchador? La verdad, o sea, recomiendo que se mentalicen, especialmente que se mentalicen, que olviden problemas, olviden situaciones que lo puedan hacer, poner en riesgo, no subir arriba del rin. Porque tú sabes bien que subimos al rin, pues no sabemos si vamos a bajar bien. Sí, claro. Entonces, si tú subes con problemas, primeramente, primeramente mentalizado, mentalizado a de que yo agarro y dejo teléfono, apago teléfono. Todos los problemas. ¿A lo que vas? A lo que voy, me mentalizo, lo que voy a hacer, lo que voy a, el espectáculo que le voy a brindar a mi público, a todo el público. Porque el público paga un boleto, uno sabe si vienes desvelado, vienes cansado, vienes viajando, tienes problemas, o sea, lo que tenga el pago, un boleto y quiere ver un espectáculo. Todo un profesional. Tienes que ser bien profesional arriba del rin. Y ya después bajando, entonces, y agarra el teléfono, oye, que diga, que este, que el otro, entonces ya te puedas atender la pelina. Pero antes de subir, siempre mentalizarse bien. Y calentar poquito para no subir muy fin, y no te puedas hacer una lesión. ¿Técnico o rudo? Rudo, 100% rudo. ¿Para qué es la pregunta? El veneno negro, rey escorpión. Perfecto. Una anécdota chusca que hayas tenido en alguna lucha, que fue muy graciosa, que digas, ¡Ah, esto es tuvo, pero gracioso! Por rápido, algo, mucho. Una que recuerdes, cortita. ¿O si no? Pues ahorita la dejamos primero, pero si recuerdas una vez. No, es que sí, sí, es cierto. Imagínate, de repente, salen cosas de que inesperadas, ¿no? Cosas inesperadas. Y cosas peligrosas también. Eso es a lo que íbamos. Primero, queríamos saber alguna anécdota chusca, ¿no? Pero si ahorita dices, no, la tienes todavía en la memoria, pues, bueno. O sea, de momento, sí, 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 sí. Lo mismo, una anécdota peligrosa en alguna lucha. En alguna lucha, cuando estábamos luchando ahí en Guaymas, agarramos a Místico y lo ponemos en las cuerdas. Entonces, era Rey Bucanero el último agarró y rey respetó. Lo ponemos en las cuerdas para un castigo que se llama la calquera. Entonces, teníamos que pasar al... Yo agarré de los pies a Místico y de rey iba a pasar a Rey Bucanero. Y cuando lo pasa, cae aquí contra Místico y se rompe la cuerda. Y se van hasta abajo. Pero lo que es la inercia del saber caer en la lucha negra, los dos se giraron y cayeron de al lado y ni uno se las tumbó. O sea, pero... Sí, sí, fue peligroso. Pero eso fue peligrosísimo. Pero ahí demuestran lo profesional que saben entrenar. Exactamente, que sabes caer y sabes hacer tu trabajo, ¿no? Y estás expuesto a todo, ¿no? Pasemos a algo que a la gente luego le apasiona. ¿Algo sobrenatural que hayas vivido en la lucha negra? Una anécdota sobrenatural. Hablando en términos de paranormal, fantasmas o algo así. No, no, no. ¿Nunca has visto nada raro extraño en alguna arena? Nada. No, pues hay arenas donde asustan, ¿no? Espantan, o sea... Pero tú en particular nunca... En la arena médico, espantan. Dicen que se aparece una niña. Una vez tomaron una foto a un compañero y atrás en la foto salió una niña parada, ¿no? Y ya cuando voltearon no había nadie, ¿no? Pero eso, o sea... Yo la verdad, en lo personal, yo nunca he visto nada. ¿Nada? Pero sí, sí, varios compañeros. ¿Has oído comentar? Sí, mucho. Bien. Y lo más impresionante que has vivido en este momento, que digas tú, esto me impresiona. ¿En luchas o cómo? En la lucha libre. Que digas tú, esto me impresiona. No, pues... O sea, impresionado de repente en luchas que sacan los compañeros, ¿no? Igual luchas que sacan los compañeros, ¿no? O sea, tú, tú... Estaba como una lucha que hice con Último Guerrero. O sea, muchos todavía me lo aplauden porque... No se imaginan cómo les va a faltar tanto el respeto al Último Guerrero, siendo, ahora sí, un supermaestro y un superestrella. Ahora sí, como dice él, de otro nivel, ¿no? Y aquí un servidor le faltó el respeto arriba del ring y le mostró que también el rey es corpión. Tiene con qué pura estalar en la lucha libre. Perfecto. ¿A tú admiras a alguien como luchas? A todos. A todos, a todos. Yo admiro tanto a un compañero en que va a la primera en la arena de México hasta el superestrella porque pues todos nos estamos rompiendo el alma arriba del ring. Tuvimos objetivo, ¿no? Estamos trabajando y darle a la gente lo que quiere, ¿no? O sea, una verdadera especialidad de lucha libre. Perfecto. ¿Cómo deben de ser los nuevos luchadores, los nuevos valores? ¿Qué tienen que hacer? Ponerse a entrenar mucho porque la verdad ahorita ha habido muchos luchadores de vapor. No estoy en contra de nadie, no estoy en contra. O sea, yo me respeto para cualquier elemento, pero yo digo que sí. Que si tienes que demostrar en un cierto momento lo tienes que hacer. Está como ahorita, tú lo vistes. O sea, estaba yo con un maestro al fin de semana. O sea, completamente son diferentes deportes y cuando, o sea, como lucha libre, también demostré que también hacemos las llevadas, llaves, etcétera. O sea, es parecido. Se complementa, ¿no? Se complementa, ¿no? Pero te imaginas si yo no estuviera preparado. Claro. Si yo no estuviera, o sea, hubiera quedado en vergüenza aquí parado, ¿no? Entonces, yo tengo que saber estar bien preparado para poder demostrar, no andar demostrando, por ejemplo, hay que demostrar cuando debo de demostrar. ¿Profesional? Sí, exactamente. No, que si sabes, hubiera sido así. Ay, que yo sé esto, ¿no? Tú calladito, llegas tranquilo, simplemente, llegas tranquilo, vamos a entrenar, vamos a entrenar como nos gusta acá. Una cosa, y una y una, y ahí se va derivando, ¿no? Pero, ¿cuál es la lesión más fuerte que has tenido? La lucha libre. La lesión más fuerte que me había doblido, que vino esa en el hombro, el vertical, y me acuerdo que me metí unas tijeras en la tercera y que ahí, de hecho, creo que tengo todavía en el barículo, ¿no? Pues, aquí está parejo, pero aquí... Ahí está un poquito así, exactamente. Hacia afuera, ¿no? Que para descansar, pero ya se me... Yo le decía, ¿qué tengo? No, no, ya no tienes nada, pero yo no puedo, fue un dolor bien fuerte, fuerte que... ¿Ese te quedó grabado? Ese se me quedó grabado, o sea, yo creo que ahorita traigo las demás a mis rodillas y eso, pero es algo que es un microfenaco lo calma, ¿no? Pero ese dolor, me acuerdo cuando me di, yo pensé que se me hubiera quebrado el grasa porque fue algo fuerte, fuertísimo, fuertísimo, y ese siempre se me quedó grabado. ¿Quieres dar un agradecimiento a alguien? Pues, agradecimiento a todo el público que ha querido en redes, que quiero un agradecimiento pues a mi familia, este... Un agradecimiento pues a toda la gente que ha estado, ¿no?, siguiendo la carrera y a Dios. Dios, hay que agradecerle a Dios y yo soy muy remoto hasta ahorita esta vez. La Virgencita de Guadalupe es la madre de todos nosotros, ¿no? Yo soy muy católico, muy creyente y la verdad, este... Darle gracias a todos, darle gracias a la gente que también cree en el camino, ¿no?, en la familia, que están toda la gente. Por último, echarle ganas. Perfecto. Porque por algo estamos aquí, echándole ganas y seguir adelante y deleitando muchos y muchos años más a todo el público de México y del extranjero. Por último, ¿qué le dirías a la afición ya para cerrar este bloque? Que no pierdan la carrera de Red Escotón porque usted sabe bien que yo he venido desde abajo. Quiero decir, un muchador que vengo nomás de salir de ahí, ¿no? Yo vengo publicando piedras desde Sonora. Muchos años me costó, la verdad, 14 años para llegar a la arena a México. Y ahorita que estoy, tengo la camiseta bien puesta en la empresa y pienso seguirle. Así que no pierdan la carrera de Red Escotón porque la carrera de Red Escotón es lenta pero segura. Perfecto. Nos despedimos con esto, Festival Luchístico te lo agradece mucho y vamos a hacer más cositas así contigo y por ahí estaremos ya en el camino. Felicidades. Ahí estamos, gracias a toda la afición y un saludo del Veneno Negro Red Escotón.